Cumbia Desde que te fuiste, siento que mi vida ocurrió, ya no soy el mismo, todo lo que hice fue un error Cuanto más tendré que esperar, cuanto más tendré que pagar, siento un vacío, voy a girar de mi corazón amor Vuelve conmigo, dame una oportunidad, vuelve a mi brazo, no ves que te amo Cuanto más tendré que esperar, cuanto más tendré que pagar, olvida lo pasado, yo te quiero a mi lado amor De a mi lado amor Sígame, sígame De a mi lado amor Estoy arrepentido, todo lo que hice fue un error Cuanto más tendré que esperar, cuanto más tendré que pagar, siento un vacío, voy a girar de mi corazón amor Vuelve conmigo, dame una oportunidad, vuelve a mi brazo, no ves que te amo Cuanto más tendré que esperar, cuanto más tendré que pagar, olvida lo pasado, yo te quiero a mi lado amor Vuelve conmigo, dame una oportunidad, vuelve a mi brazo, no ves que te amo Cuanto más tendré que esperar, cuanto más tendré que esperar, olvida lo pasado, yo te quiero a mi lado amor Vamos, vamos rico Y en PR Producción es Bomba Bomba